Son momentos decisivos, como bien lo acaba de decir, no estoy más tranquilo porque en el Congreso de la Nación estamos tocando temas trascendentales, temas importantes, se han acumulado varios temas, es muy probable que la semana que viene tengamos sesión, estamos trabajando con el tema de la ley de biocombustible, ahora el tema del proyecto que presentó el Presidente, algunas sobre el tema epidemiológico, en algunas facultades, que eso está bien, va a haber una linda discusión. Sí, una polémica. El tema electoral de la provincia de Salta, bueno, fue una estrategia del gobierno provincial, eso está en la clara, yo cuando estuve también, si yo hice gobernador, estuve siempre, desdobló las elecciones, no sé si ustedes se acuerdan. Ahora, si este frente también me parece una barbaridad, me soy sincero, vos mientras más trillas, más desparra más. Te lo dice alguien que, no sé si vos te acuerdas, yo en el 2017 fui a una interna con seis candidatos. Sí, sí, sí. Y cuando vos más desparra más es más difícil de ganar. Y en este sentido, puntualmente, analicemos parte por parte. El Frente Oficialista, ¿lo sorprendió que llegue con dos frentes? Pues sí me sorprendió. Yo soy sincero, sí. No sé cuál es la estrategia, cuál es el compromiso, pero a ver, no soy quien para estar opinando más allá, pero yo, si usted me pregunta a mí, yo haría un solo frente izquierdo. Que juegue bien. Porque, a ver, ¿qué es lo que va a pasar acá? Un frente va a sacar 25, el otro va a sacar 28. Ninguno de los dos frentes va a pasar de 30. Claro. Dejó un café acá. Apontamos. Apontamos. ¿Usted qué dice? ¿Que alguno de los frentes pasa del 30%? No, me parece que el 30 va a ser el fíjido. El techo. Sí, el techo. El techo, exactamente. Yo creo que van a estar entre 25, 27. O sea, juntando los dos frentes, puede andar entre 45 y 50. ¿Qué fue lo que los dividió el PJ? No, no sé. No estuve en ese acuerdo, no sé. Sinceramente te lo digo de corazón. Vos me estabas preguntando a mí cuál es mi opinión y cómo estoy viendo el frente oficialista llevado. El dos frentes, bueno, tendrá la descuesta, tendrá la estrategia, o no sé cuál es el compromiso interno. ¿Y hoy la decisión se siente más cerca del zaincismo o cuál es su posición boletina? A mí yo me siento, siempre que ocupé un cargo, fui legislador o vicegobernador de la Salteño. Yo defiendo los intereses de Salta, lo pueden ver en cada sesión, en cada debate. Ayer hemos tenido reunión de comisión entre Hacienda y Presupuesto y la de Energía. El secretario de Energía agradeció todo el aporte que uno viene haciendo, porque para nosotros el medio combustible es muy importante, se ha cumplido todo lo que hace al tema de la caña de azúcar, al etarón, al bioetarón, que es el que se mezcla con la nata. Pero bueno, estamos pidiendo de que no baje el corte del maíz, que es del biodiesel. Pero siempre he trabajado, y vengo trabajando con el gobernador, y vengo trabajando con el gobierno provincial, donde hemos conseguido muchas obras, por posturas que hemos tenido en forma conjunta con la provincia en el Congreso de la Nación. O sea que eso ha facilitado que la provincia pueda tener obras importantes y se puedan conseguir fondos. El último que hemos firmado fue un convenio de más de 2.500 millones de pesos en lo que hace con el ENOSA.